El San Nuestro de Cada Día 9 de Junio, San Efren Uno de los más grandes poetas, compositor y cantor de himnos religiosos que tuvo la Iglesia Católica en la Antigüedad fue Efren, llamado también el Arpa del Espíritu Santo. Efren nació en Irak el año 306. De joven no fue muy aficionado a la religión, pero cuando el martirio de los primeros cristianos le llegó al corazón, vio que necesitaba de Dios. Ordenado sacerdote, el obispo lo nombró director de la Escuela de Canto Religioso de Nisib en Mesopotamia, para formar maestros de canto para la Iglesia. En el año 338, los persas de Irán invadieron la ciudad de Nisib, buscando acabar con la religión cristiana. Efren y un grupo de cantores huyeron a la ciudad de Edesa. Allí pasó toda su vida rezando, meditando, enseñando religión y componiendo sus inmortales poesías, himnos y cánticos para animar las reuniones de los cristianos. Los cantos servían para enseñar la doctrina cristiana, alejar las herejías y los vicios, y aumentar el fervor de los creyentes. Por eso los cánticos sagrados se extendieron por todas las iglesias. Los herejes se quejaban de que los muy bien ensayados coros de Efren en los templos católicos, atraían tantos devotos, que los templos de las sectas se quedaban vacíos. En el año 370, frente a una gran carestía y hambruna en la región, Efren se ofreció a repartir de manera justa, entre los pobres, los alimentos que los ricos habían acaparado. En otra ocasión, frente al castigo de una peste, organizó un ejército de camilleros para recoger a los enfermos y llevarlos a un lugar de curación. De Efren se conservan más de 77 himnos, de los cuales más de 20 están dirigidos en honor a la Virgen María. Murió el 9 de junio del año 373. El San Nuestro de Cada Día